¿Por qué busca usted el favor del Imperio? Hace años mi pueblo fue totalmente destruido. Mi ira es lo que me da fuerza. Y es esa fuerza lo que le ofrezco al Imperio. Acepto su oferta. Estoy aquí para brindarte una oportunidad, Parris. Dalas, gracias por no seguir siendo una Jedi. Ya has elegido tu camino, Morgan Elsbeth. Debo cumplir con mi destino. La piedad conduce a la derrota. Yo puedo corregir esa debilidad. Ataca. Dijo que el Imperio ayudaría a cambiar las cosas. Todo tiene un precio. ¡No! Mi mundo lleva arrasado. Desde que era niña. No puedes parar lo que ha empezado. Tendréis que pasar una última prueba. Y podréis uniros. Ya es hora de que conozcáis a vuestro maestro. Larga vida al Imperio. No. 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 ¡Suscríbete!